Y volvemos a Sierra de la Ventana porque ahí está nuestro amigo Pedro Fraire que hoy nos trae una experiencia que ha hecho Goico que ya nos viene llamando la atención desde hace tiempo. Cada vez que vamos a un lugar donde tiene un cielo digno de ver, hay turismo astronómico y es lo que hace que, bueno, obviamente podamos ver el cielo desde otro lugar. Totalmente, así es. Y ahí está enclavado nuestro compañero campeón del mundo, él también, Pedro Fraire que nos va a contar todo acerca de este tipo de turismo que no es novedoso porque ya se viene realizando hace tiempo. Y bueno, hay lugares en nuestro país, como decía Noé, que son más aptos para estas cuestiones. Pedro, querido, buenas tardes. ¿Cómo le va? Goico, Noé, saludo para ustedes. Sí, miren dónde estamos. Estamos en Sierra de la Ventana, estamos en la Plaza del Mirador donde se puede ver absolutamente todo el cordón montañoso aquí de la comarca de Sierra de la Ventana, se ve el Cerro Tres Picos que es el más alto de Buenos Aires. Bueno, un montón, pero un montón de cosas y se imaginan lo que será esto de noche y para poder ver las estrellas. Como bien dicen ustedes, hicimos astroturismo y para saber más de esto, para que les puedan contar y para que puedan en su casa aprender más sobre esto, nos encontramos con Javier Gómez, quien es una de las personas que realiza el astroturismo acá. Él es guía, además, y tiene un emprendimiento que realiza estas visitas astroturísticas. Así que, Javier, ¿cómo estás? Bueno, te saludamos y queremos que cuentes en unas palabras qué es el astroturismo. Bueno, hola, Goico, Noé, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Nosotros estamos en un día fantástico. No está muy despejado, pero digamos que el sol nos está pegando lindo y está fresco acá. Bueno, como bien dijiste, estamos acá en Sierra de la Ventana, en una de las plazas más altas de la provincia. Y, bueno, justamente esta experiencia que hacemos hace más de 20 años, es una experiencia que fundimos un poco en la divulgación científica con la gastronomía, en la cual, bueno, interesamos a toda la gente al asombro, ¿no?, a participar en esta experiencia única en este lugar que tenemos el mejor cielo de la provincia de Buenos Aires, digamos por cuestiones observables, ¿no?, de espacio profundo. Esas estrellas que quizá en Buenos Aires no las podés ver, acá podés ver nebulosas, ves un montón de astros que realmente te vuelan la cabeza, como digo yo siempre, y invita al asombro, ¿no?, a eso que tenemos tan escondido y tan guardado desde que somos niños. Después prácticamente no lo usamos hasta que, bueno, acá lo vuelven a rehidratar. Goico, Noé, los escucha Javier para que puedan preguntarle todo lo que quieran sobre el astroturismo. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. En principio quiero preguntarte si esto es algo que funciona mejor de noche o de día, porque, claro, de noche tenemos las estrellas, ¿no es cierto?, pero bueno, de día también hay mucho para observar. Sí, vos decís astronómicamente. Sí. Mirá, astronómicamente, por supuesto, cuando tenemos los eclipses. Nosotros tuvimos la posibilidad hace un par de años de ver un eclipse en medio, medio total, que no llegó a ser total acá, pero tuvimos esa sensación de que por un momento el día se puso de noche y fue una fiesta, ¿no?, para todos los que estuvimos en ese momento pudiendo ver. Si bien estuvo un poco nublado, de poco a bastante nublado, pudimos ver y observar ese episodio increíble que es fantástico. Y te cuento que nosotros tenemos tres experiencias acá de astroturismo. Una que es la famosa fiesta de estrella, que hace un par de años apareció luego de la pandemia, porque si bien esta actividad la hago hace más de 20 años, siempre la hice en 4x4 con el aditamento de la aventura y de la divulgación científica. En ese momento, bueno, no había pandemia, entonces íbamos todos en el auto, en la camioneta esta que viene acá atrás mí, a mi compañero, como mi compañero que está acá atrás también, haciendo esta experiencia por los cerros hasta lugares recónditos de la sierra, donde realmente tenemos un plano estelar absoluto. Y realizábamos esta experiencia fantástica, donde la mayoría, el 90% de las personas, hacen una astronomía de bautismo, ¿no?, porque jamás vieron a través de un telescopio. Y si me permitiste voy a contar una anécdota. Hay un señor que tenía, tiene, perdón, debe tener 93 años, 94 debe tener ahora, y lo llevé hace un tiempo, y este hombre cuando ni siquiera había visto la luna por el telescopio, cuando le mostré, hablé de los astros y demás, pudimos ver parte de la luna porque nos fuimos un poquito más del espacio profundo y se emocionó realmente. Y eso es lo que a mí me gratifica y me llena, ¿no? Llegar a todas esas personas y que uno empieza a mirar un poco más al cielo. Todos tenemos derecho a la luz de las estrellas. Claro. Javier, digo, cada momento es particular y cada, digo, cada momento del año, ¿no?, y cada cuestión debe tener su encanto. Para vos, personalmente, ¿cuál es la mejor época donde aparecen mejores episodios o se puede disfrutar del cielo de mejor manera? Muy buena pregunta, la verdad que muy buena pregunta. Mirá, el mejor cielo por condiciones climáticas, porque el cielo, la atmósfera está mucho más clara y más brillante que cualquiera por la época del... Ay, qué intriga, Boico. Yo no lo escucho más, no sé si sale el aire o se nos cortó la señal. Ahora vamos a volver, pero para vos, apostemos, para vos, ¿cuál es, Boico? Esta época. Sí, para mí el verano, no sé por qué. ¿Sí? ¿Te da despejado? Sí, no sé, me da como que es más variedad, pero la verdad no está... Estamos hablando sin saber, ¿no? Porque la verdad que me agarró sorpresa con la pregunta y como estamos ahora, dije esta época, era lo más fácil. Ahora, cuando volvamos le vamos a preguntar a Javier, ¿es lindo, Boico? Porque, claro, uno no está acostumbrado a mirar para arriba, ¿no? No. De hecho, están los dichos, te va a hacer ver las estrellas, porque cuando te golpeás hay la única forma. Claro, bueno, y... Bueno, hay ciudades, hay ciudades más allá del cielo y a veces los apuros que uno está recorriendo en las ciudades, viste que dice que hay ciudades que tenés que caminarla mirando para arriba. Totalmente, claro, pero bueno, es verdad también que desde la ciudad el cielo es más difícil de contemplar en su máximo esplendor, ¿no? Que siempre es mejor en el campo, obviamente en lugares así muy poco poblados. Exacto. Vamos a volver en un ratito. Vamos a volver con Pedro Fraide ahí a Sierra de la Ventana y este turismo astronómico nos estaba con Javier, que es especialista del lugar, Javier Gómez, guía especializado en astronomía. Así que volvemos ahí a Sierra de la Ventana, Pedro, querido. Boico, sí, ahí estamos, ahí estamos. Nos movimos un poquitito para que puedan develar esta duda que tenían, no sé, ahí escuché que estaban haciendo una apuesta con no, y ahora sí, Javi, ¿cuál es el mejor momento del año, como había preguntado Boico, para poder ver las estrellas? El mejor momento justamente es el invierno, que estaba contándote que la atmósfera está realmente limpia y brillante, ¿no? Porque no hay tanto polvo, no hay tanto calor, digamos, entonces está bastante limpia y nos permite ver un cielo estrellado. El brazo garrado de la Vía Láctea, nosotros sabes muy bien en el brazo que vivimos, ¿no? Tenemos la Vía Láctea, tiene dos brazos, se sabe últimamente, el brazo de Perseo y el brazo del Centauro. Bueno, por la mitad del brazo del Centauro vivimos nosotros. Así que imaginate que toda esa magnitud y esas 200.000 millones de estrellas en un porcentaje muy chiquitito podemos apreciar desde la Tierra. Muy bien, Javier. Digo, y en estos 20 años de camino recorrido, digo, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Cuál fue el cambio que notaste en el cielo? ¿Cuáles fueron esas sorpresas? Mirá, por ejemplo, hay varias, pero lo que más me llamó la atención, más allá de ver objetos voladores no identificados, que justamente es eso, ¿no? Entramos ahora en otro terreno. Los objetos voladores no identificados es eso, son objetos voladores no identificados. Cuando uno dice así, no piense que son platitos voladores con marcionitos adentro. Así que vemos mucho de eso acá, al tener la atmósfera limpia, y vemos realmente escenas que no sabemos explicarle, inclusive con mucho turismo que viene. Con todo el turismo que vino durante estos últimos 20 años, hemos visto siempre a la noche alguna particularidad de algún evento. Pero bueno, esto quedará para otra emisión. Lo que sí les voy a contar es que ese momento que vos me preguntaste qué es lo que más me llamó la atención, hace un año más o menos, estábamos con una familia y otros integrantes más, en una experiencia en esta que hago en 4x4, en la fiesta de estrella, y en un momento determinado vimos un bólido que se dividió en dos, digamos. En dos de color verde, eso por su conformación química y mineral, se dividió en dos y entró a la atmósfera. Nunca había visto dos juntos al mismo tiempo. O sea, uno ve, como lo llamamos normalmente, estrellas fugaces, que en realidad son meteoritos o meteoros, siempre ves uno, no ves dos. Bueno, acá vimos dos, uno al otro, y la gente quedó fascinada con ese evento, y siempre, siempre al tener una atmósfera de vuelta, te repito, clara, límpida, del mejor cielo observable de la provincia de Buenos Aires, es fantástico poder ver infinidad de astros. Como han visto los chicos en estos días, ayer, por ejemplo, en la fiesta de estrella que hicimos, donde sacamos el telescopio de esa máquina impresionante, que yo digo que es la máquina del tiempo, y vemos el pasado cuando miramos la estrella. Vimos astros que estaban, vimos un astro que está a 33.000 años luz de la Tierra. No te voy a contar cuál es, porque estaría bueno que vengas y vos lo veas con tu propia vista, y te asombran como se asombraron ellos, porque vas a ver ahí las imágenes de cómo fue la fiesta fantástica. Tuvimos un momento en el cual venía nublado el día, venía muy nublado. A las 9 de la noche se despejó totalmente, un cielo increíble con el brazo barrado de la Vía Láctea, y ahí los chicos empezaron a ver y a ver y a ver, y cosas que ellos más allá de una luna no habían visto, porque en Buenos Aires podés ver las Tres Marías, como mucho, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Javier, a ver, es muy vaga, es muy vago mi comentario. Hace muy poquito leí que una estrella se había devorado a un planeta. Una estrella, bueno, mirá, hay un montón de información dando vuelta en Internet. Hay mucha información dando vuelta en Internet. Hay que ver la fuente realmente de dónde viene. Yo siempre recomiendo que se metan en sitios realmente que están homologados, digamos, por decirlo así, que tengan una norma, que tengan un sustento, porque hay mucha información que no es buena. Imaginate que hace, no sé, muchos años, cientos de años, estaba el tema del Halley. Cuando estaba por venir el Halley decían que se iba a acabar el planeta, y no había información, digamos, rápida como hay ahora, con las redes. Entonces se corría la voz y decía, che, va a venir el fin del mundo, bueno, vendemos estas pastillas, que con estas pastillas nos vamos a salvar. Fue así realmente, y no pasó nada. Así que por eso tu comentario, hay que tener cuidado y fijarse bien la fuente. Y puede pasar, yo no digo que no, cuando vemos el cielo vemos el pasado. Y quizá lo que vemos ya no está más. Si estamos hablando de un astro de 33.000 años luz, quizá dentro de 33.000 años vamos a ver si está o nada, pero no estamos más. Claro. Javier, ¿y cómo ha ido creciendo el turismo astronómico? ¿En aumento? ¿Hay un aumento progresivamente? ¿Cómo es? Sí, mirá, yo acá en Sierra de Altana fui el pionero en esta actividad astronómica, y durante mucho tiempo la vine remando, digamos, para hacer pie, hacer base, beneficio del fundador, digamos. En este momento, después de la pandemia, es como que hubo una explosión a nivel mundial. Yo tenía que comprar un accesorio para el telescopio, porque siempre lo estoy... Es como un vicio cada vez que eres más y más y más. Entonces, tardó mucho tiempo por la gran cantidad de demanda. Y China no daba abasto de construir los equipos y también los traslados y demás. Entonces, hay una demanda a nivel mundial muy interesante. Y yo justamente estoy hablando con la Agencia Astrofísica de Canarias, que es una agencia que hoy les comentaba a los chicos que el Centro de Astrofísica de Canarias es un lugar donde certifican cielos profundos. O sea, esa ley de la ley de Palma, que es el derecho a la luz de las estrellas, ellos certifican los cielos mejor observables del planeta. Y bueno, tenemos uno acá en Argentina que es Capilla del Monte, y actualmente hay otro que es el Palmar, si no me equivoco, que vinieron a certificar hace poquito nomás. Y bueno, estoy tratando de poder llegar a ese momento que tenemos el mejor cielo de la provincia de Buenos Aires, dicho por Mariano Rivas, que Mariano Rivas seguramente lo conoce, fue mi profe en el Rojas de la UBA, y le mando un saludo grande porque la verdad que me encanta cómo lleva todo. Y bueno, cada individuo es una persona particular y muy bueno, muy bueno todo lo que explica y todo lo que hace divulgación científica. Muy bien, Javier, querido, te mandamos un abrazo muy grande. Pedro, querido, para usted también. Mañana cerramos la semana desde ahí de Sierra de la Ventana. Dale, bueno, muchas gracias a ustedes. Si quieren seguirme en Instagram, estoy como Experiencia Tierra Ventana. Ahí están en las redes, pueden seguirme y ver todas las fotos, porque aparte hacemos astrofotografía de cielo profundo, que no podés creer lo que ves. Así que te invitamos cuando quieras. Oiko, déjame agradecerle a Javier por la gentileza que nos ha recibido muy bien aquí en Sierra de la Ventana, nos ha brindado muchas facilidades para poder llevar toda esta semana adelante y vamos a estar, por supuesto, también mañana y déjame una pequeña confidencia que quiero mandarle un saludo a mi padre, que es su cumpleaños, así que usamos un ratito de la pantalla para saludar a mi padre Marcelo. Marcelo, Marcelo. Marcelo, querido, feliz cumpleaños. Ha hecho un gran hijo, ha hecho un gran hijo, don Pedro también usted. Ahí está, Pedro, querido abrazo. Nos vemos mañana aquí por la pantalla de la TV Pública. Ahí estaba, Pedro Fraires de Sierra de la Ventana con este turismo astronómico junto a Javier Gómez, que es guía especializado en astronomía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!